El nuevo testimonio de Noé señala a las clicas de la pandilla MS de financiarse mediante negocios como la venta de vehículos, armas de fuego y motocicletas, con las que generaban ganancias de hasta 4 mil dólares mensuales, además de granjas de cerdos por las que percibían mes a mes alrededor de 14 mil dólares. Pero el objetivo final de estos negocios era lavar dinero. El testigo explicó que la clica que operaba en San Bartolo generaba ganancias por el alquiler de 25 viviendas, de las cuales se habían apoderado amenazando a sus dueños. Por cada inmueble recibían entre 60 y 150 dólares, según su ubicación, especialmente en el municipio de Ilopango. Pero la defensa considera que el testimonio de Noé se contradice. Ha mencionado así, no menos de mil vehículos, criticar y decir dónde está objetivamente esa prueba que se está refiriendo o solo es porque el testigo lo está mencionando. Incluso no lo ha mencionado ni siquiera en su entrevista ni su declaración extrajudicial cuando le brindaron criterio. Se ve que se contradice en gran parte de lo que manifiesta en cuanto a referirse a la identidad de algunos de los posibles partícipes de la estructura a la cual se está ventilando en la presente vista pública. El juicio continuará en las próximas semanas y se prevé que se prolongue hasta el 29 de noviembre. Con imágenes de Roberto Martínez, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.